de las fuerzas militares. Veteranos militares en retiro, reservistas y familiares de miembros de las fuerzas militares organizaron un plantón frente a las instalaciones de batallones y cuarteles en todo el país. En Medellín, la manifestación se llevó a cabo cerca de las instalaciones de la cuarta brigada del ejército. Este acto, llevado a cabo en apoyo a los miembros activos de las fuerzas militares y de la policía, tenía como propósito recordarles que ellos son los garantes de velar por el cumplimiento de la constitución nacional. El plantón de hoy es para decirle a los militares que cuentan con el apoyo de nosotros todos los colombianos, ¿sí? Esa es la parte principal, pero a la vez también exigirles que cumplan con su deber constitucional, que es defender la soberanía y la seguridad del país. En Medellín, estas movilizaciones comenzaron a las nueve de la mañana de este domingo. Al finalizar, varios de los participantes permanecieron a las afueras de la cuarta brigada, recolectando firmas con el propósito de adelantar sus iniciativas en contra del gobierno Petro. Lo que nosotros buscamos es recoger el cinco por ciento del electorado en firmas donde la gente nos va a apoyar a las denuncias que ya se tienen instauradas en contra de la campaña de Gustavo Petro. Necesitamos el apoyo de todos los colombianos para salir de este nefasto gobierno que tenemos. En medio de estos rechazos repudiaron los ataques terroristas perpetrados por las disidencias de las extintas FARC el pasado 20 de mayo en Jamundí y Dagua Valle, así como en Suárez y Jambaló, Cauca.